Ha comenzado el partido de fútbol, el cuadro de Obdulio Varela que está jugando de camiseta de honor celeste y universitario que hace de tricota que ya le conocemos como de suerte a los dos que el que gane, el que haga mejor las cosas nomás empatando o ganando el equipo de Obdulio Varela no le alcanzaría al revés, sería campeón el cuadro de universitario de empatar o ganar esa es la idea para ellos obviamente esto recién comenzó viene saliendo el equipo de universitario atrás es central a Orión Dora para el número 7 arriba desde el día sábado que no está metido en fútbol, el profe Manu, el profe allá va el gringo el que firmó que llegó tarde no recuerdo como se llamaba el gringo del número 5 está Guillermo, el membro está jugando el 5 ¿me dijo? sí, es el chala Guillermo, el césar central este partido se inició sin problema apegadito a la hora nomás exactamente cuando son las 6 de la tarde justamente a la hora prefijada es preciso a las 6 pues es justo a la hora los otros no las 6-7 empezó las 6-7 la pelota viene para Lobos saca la pelota del equipo de Obdulio Varela la pelota tiene al frente el número 13 Clarilla no puede la tiene ya al frente el número 11 el camello se va el pichichi saca la pelota acá al fondo el 26 ahora es el halcón ahí se viene Enrique saca la pelota al Prope la bola va tocándola para el equipo de Universitario el sector del medio el pollo viene el pollo va el número 13 aquí lo ayuda Ogás Ogás se esperó la saca el número 12 ahora Enrique entregando este para que ahora ahora para que vaya Román la pelota que va por el sector buscando la presencia el hilo de un hombre se cruza el hombre el cuadro universitario sacamos la pelota la salida es limpia ese es Hermosilla el número 11 allá aparece el flaco a ver qué es lo que hace le va a pegar al marco la pelota la pelota del medio para el 6 arriba atención el marco en el centro que viene un hombre solo cabeceo mal ese hombre no llegó bien a respirarse el profe que marca atención con el arco le pegó de allí el centro va el gringo que salta la tiene el número 6 que es Carvajal limpia la salida de Carvajal para el equipo de universitario Lobo Carvajal pelota que va a permitir la cancha aquí son las 3 finales la otra también es final también es de plata cierto la otra es de oro la última es en serio dicen algunos aquí estamos rellenando para garantar la garganta no pero algo puede mucho calor ya está se está yendo ya no sé tanto igual ahí está presente saca la pelota en el fondo el profe el profe mirando para quien combinar para el central se cruza Lobos la tiene momentáneamente quien ahora el 29 de la rosa el pase va para Enrique rápidamente Enrique cuidado con el número 9 intentaba pegarle desde allí el 32 y señores Román viene arriba despeja al equipo atención de quien por experiencia de goles no más el campeonato se decide hoy día en todo caso perdiendo o ganando este partido ya que universitario es campeón uy ahí estuvo el pele casi lo hace la media vuelta el hombre con puños largos le pegó el marco y la bola que se va a perder sorpresivo el ataque del equipo hace calor todavía parece apura Juan le dicen a Juan quien será Juan a quien Juan se refieren Juan Ortiz caramba me pongo de pies como si llegase Elías Figueroa a la cancha son palabras mayores el hombre que le pone la experiencia el hombre que le pone el talento al fútbol Juanito Ortiz uy 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 Juanito Ortiz la pelota la va sacando nuevamente el equipo de Odrio Varela atención el flaco que viene el centro que va la pelota queda a la olla quien no es allá al fondo la rosa la pelota que cobre la altura la quiere rescatar Carvajal Carvajal que intenta intentando rescatar allá al frente quien es hay un chascón de Pino Crespo que se merece mucho a Bello al venezolano no se si lo ubica está allá al fondo marcando o correteando ahí lo voy a ver la pelota lo va sacando el profe se está debilitando la cancha el flaco que se afure Juan le están diciendo para completar Lobos viene para acá Lobos siempre atención el centro de derecho la pelota va tocando el 6 ahí está el hombre más importante del partido llegó a la cancha hoy día le saludamos a Juanito en la distancia que te vaya bonito Juanito ahí está firmando Juanito enfoque Juanito hágale el zoom cuidado con esto que puede estar el primero el pase de atrás pegó en el palo está, está no pasó nada saludos Juanito que le vaya bonito lo más importante que llegó Juanito ahí está el guerrero el patrón de la defensa el hombre que le pruebe la experiencia Juanito a la cancha Ortiz de apellido ahí el zoom para él está pidiendo que la pelota salga del terreno para que pueda entrar tiene que esperar que el perón abandone la cancha para que pueda entrar Juan Ortiz con el número 12 en su camiseta su compañero la estaba apoyando va a decir vaya, ya va a llenar el que se abre ese apello intenta marcar el fondo quién es dónde viene Fito jugando con el número 9 recordemos está con ganas está con ganas el equipo Álvaro Celeste bueno, Celeste no más ahora puede entrar para completar ahora entra Juan Ortiz con la camiseta 12 en el dorsal el lineman le ayuda le dice que para completar así que no hay nada más que perder cuidado con este ataque el ataque viene por la derecha ahora una mano por allá pide penal hay penal por Durio Varela sí, sí, señores hay lanzamiento penal porque alguien tomó la bola con la mano y ahí es el punto penal se le complica el partido al equipo de Durio Varela sí, sí, señores no hay que complicar el partido es el cuadro de universitario porque se ha asesinado a penal a ver qué número va el zoom por favor para que veamos tenemos una camiseta por favor camina el 32, ¿no? 39 39 Diego viene Diego tengo atendido Diego ¿cuánto la viene Diego? por favor viene Diego para el lanzamiento penal Diego Guerrero, ¿no? Diego el número atención número 39 ¿ah? Guerrero Guerrero viene entonces para pegarle de allí en 7 minutos va a alcanzar en posiciones se viene Diego Guerrero para pegarle de allí a ver qué es lo que ocurre para el cuadro Celeste con blanco viene Guerrero le va a pegar Guerrero la pelota ahora viene correteando le pegó gol el Deuterio Varela le pega Guerrero la pelota por bajo el tiro que no llega y es el primero del partido en escasos 7 minutos recién de la primera parte Guerrero del lanzamiento penal impecable maniobra no tuvo nada que ser el portero empieza a moverse el balón la pelota la mueve el equipo de universitario está correteando Carvajal vamos a ver qué es lo que pasa ahora ahí viene Juan Ortiz Juan Guito Ortiz Juan Guito Ortiz está ayudando por la franca izquierda desde el mismo campo hacia arriba acá se va cerrando Bravo primero es que toca el balón Ortiz en el partido el defensa es el 5 Guillermo el Memo el Profe a ver por el orden se organizan y viene ahí con el número 2 jugando siempre Ortiz tiró a portería muy débil de mucha distancia se nos trae ninguna cosa se coloca Cancelbero sector derecho atención con el equipo de Odino Varela viene correteando siempre el número 12 Enríquez que buen pase arriba para Román Román intenta meterse en los 18 le pega el marco pelota que va a laterales el hombre Guerrero viene destapado por la derecha el arquero tiene que seguir el arquero está descubierto el arco ahora sigue por acá Guerrero este echa atrás el balón los zapatitos ahí va el bello que le digo yo pechazo ahí cuidado de fierro le pega el marco abreación golazo Enrique Oscar Enrique es el profe el profe viene saliendo ahora por el sector del medio Jan viene atacando nuevamente el equipo de universitario de universitario hay una falta tiro libre que corresponde al cuadro de universitario todo se hace muy lento cuántos son por el lado por el lado no son 40 la pelota la va sacando nuevamente el equipo celeste allá se va que se presta a Bello la pelota la viene por la derecha Guerrero seguramente el 32 la pelota la va a sacar el equipo universitario está perdiendo 0 a 1 en recientes minutos de partido es lento el partido es talentante qué más se le puede pedir Intesa Oscar la región metropolitana intenta corretear por allá quién es el 13 con el cruce está hogas el proce una patada en mitad de la cancha de quién del 43 es de verdugo no dice nada al referí omite aquello va sacando la pelota el gringo el cabeza plateaba el gringo se viene arriba el gringo Pelé Coutinho van con la pelota Lobos Arquero está cuidado apareció el arquero de Auduli Varela Maximiliano Sotos el portero recordemos viene Cachatún tocando la pelota arriba para el número 6 de estos instantes aquí es Quesada el bello la pierde el profe que la gana el partido se demora un poco pero con el partido izquierdo aparece el gringo el gringo viene con la pelota Hogas se mete pero se entra el ataque aquí llegó un goleador de verdad a la cancha el hombre que hace los goles la pelota viene nuevamente para el equipo universitario que busca el empate 12 minutos de partido a corretear por acá al momento se va el matador pelota que viene por el partido izquierdo la pide Martínez la pelota dentro del área cuidado lo empujan no al lado tiene a Lobos ahí va Martínez se le escapa la pelota Martínez justamente molesta y hostiga Martínez el profe va a ser el pressing el gringo le pertenece el fútbol ahora universitario el profe Lobos el gringo quien viene por acá el partido como que empieza a mejorar a medida que los jugadores empiezan a entrar en caliente Diego quiere ayudar se cierra bien en defensa el número 5 que no salió Guillermo está todavía jugando porque Guillermo está jugando el 5 el profe va con la pelota ahora ahí viene Martínez que entró recientemente a dónde a qué lado a ningún lado saca la pelota el 23 de octubre claría que es el 13 viene atacando Odilo y Varela cuidado que dentro del área está metido Román siempre metido Román y el otro lado por la derecha está el 32 se va nuevamente el osito va con la pelota el oso a ver qué es lo que hace entre tres jugadores quiere pasar lo que mete en falta el árbitro del partido a bastante distancia apichando dentro del partido menos mal que vio la falta estaba como a 10 metros 15 metros más o menos y eso es grave porque le pillan más credibilidad a los jugadores va a ver que le apaga la pelota al gringo el mismísimo gringo le va a pegar la pelota en 14 15 minutos de partido el gringo se va a colocar a la de cuero todo puede ser todo puede pasar en esta jugada emocionante aquí en la liga se viene el gringo atención al tiro libre todo puede ser le pegó ¡qué lindo tiro! pegó arriba y abajo lo dije ¡qué lindo tiro! porque la había adentro y la pelota minorosamente no está cuando le pegó y vi la distancia del balón y la edición esta era él era él el gringo le pegó muy bien no pasa nada con aquello la duro de barriera fue un un meazo como hiciese por ahí nada más parece 16 minutos de partido Germán para jugar y se vengó por separados ¿se acuerde? no sé qué se venía por separados nunca supe saca la pelota Calviño ese es Carvajal el galgo Calviño el profe el profe viene tiempo y mal calor el profe ¿se acuerda? esa estupidez viene para acá Juanito Muñoz Martínez fue corta fue corta para Martínez no sirvió aquello que salva que salva que así que no ayer al medio campo viene Alarcón pero la pierde es el número 25 es el número 25 Claudio Alarcón el que yo lo lo confundía con 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 si que se parece por la chasca no a ellos el totopagasta no el 25 ah por la chasca claro por eso no va Martínez que buena pelota cayó Martínez nada dice el referí Espinosa se detiene el referí de todas las acciones a a ver que le que bueno lo que hace ejemplar es lo que hace universitario cumpliendo con con las normas universitarias del cuantoportamiento y la ciencia y las artes muy bien lo que hace entregando la pelota al rival ahí se va solamente viendo la pelota Bravo en distancia tocando ni siquiera tocó la pelota ahora se la tocó a un Abraham el portero Sifuentes es el arquero de universitario tengo extendido Sifuentes de apellido Sifuentes la pelota la trae por acá nuevamente el equipo de universitario se está de en medio donde va el chamaco Ogas sigue con la pelota Ogas el griego Ogas allá Vaca Perusita Roja desea en el paso al hombre el número 43 Verdugo que no le mostró la tarjeta amarilla Quesada saca la pelota de la defensa de Udilio Varela cuidado con ella porque arriba viene Espinosa el Pelé que le digo yo Espinosa el 2 el que está metido siempre donde queman las papitas fritas le pertenece el balón aquí en la Oduilio Varela el correrón la patriada del 12 me refiero a Oscar Enríquez que buena aquella Enríquez Alarcón por el medio se viene por acá Román hay una falta el referencia al ciudadano a tiro libre que corresponde a universitario es temprano todavía para ver quién es el ganador recién llevamos 19 minutos de partido el profe el gringo el profe el que ordena Muñoz Juan Muñoz la pelota la va sacando nuevamente Odurio Varela atención con esta hora y era el número 95 Alarcón Sartor Derecho Quizás le pega al marco un rebote en defensa el profe la quiere recuperar porque ya viene picando el número 12 me refiero al jugador Enrique bien Muñoz ahora en la entrega muy bien Muñoz perfecto para el profe la mejor pelota de Muñoz en todo el partido ¿cuál? ¿no es el profe también? ¿ah sí profe sí sí el profe le dicen el profe va a la liga ya no trabaja ya no trabaja acá allá con esto que es peligroso el la mueve bien está está con atrás y gol gol de Varela faleció los obraria y coloca el 2 a 0 señoras y señores el profe de Varela que gana 2 a 0 ahora en exactamente 21 minutos recién de partido 2 a 0 está ganando Varela sí señores ahora arriba el marcador profe 22 minutos hay un pito hay un pito tocarlo vuelve Martínez en cualquier momento va con la pelota Varela cuidado con esto a corrección el 32 la pelota que se va no está en la cancha intentada si fuente saca la pelota nuevamente quiere ahora va con todo Lobos Lobos continúa comete en falta Lobos tengo atendido va a sacar la pelota universitario jugó ya que reto el profe el profe nuevamente la pelota la vi le pido el coste de izquierdo Juan Carlos Rojas es el número 14 el gringo que le digo yo normalmente le pega cuidado lindo tiro portería pero no pasa nada Martínez está con un hambre de entrar a la cancha pero no puede hacerlo todavía la pelota la tiene por acá Auturio Varela ahí viene la transmisión Felipe la trae la pelota la viene por mitad el terreno cuidado sigue el 30 Guerrero por acá el 12 Enrique Enrique viene le va a pegar rebote en un defensa Juan Muñoz aprecia el profe el profe viene con la pelota ahora buscando este para Rojas Juan Carlos Rojas siempre con la pelota Rojas para Lobos no sirvió para Lobos porque le fue muy largo el pase para Lobos porque es una buena la pelota la saca por acá lo mete Cifuente el defensor el 26 arriba atención con Kiko el arcón Cifuente al arcón antes había atacado la pelota Cifuente al arcón Cifuente al arcón el 25 arriba atención a ver qué es lo que hace no resulta Cetaco y viene saliendo del cuadro de universitario pero no jugando un pésimo partido no tiene chip no tiene entusiasmo todavía le quedan 10 minutos a uno este primer tiempo el Diego viene al centro que va un hombre solo uy pero quien mal ese hombre vamos en vivo aquí esto es pideroso Lobos esta competición clara a ver qué es lo que hace Lobos le va a pegar un enganche ah perdió la pelota ya Lobos lamentablemente se quedó mucho con el balón y perdió la opción clara que tenía para el descuento 2 a 0 y competición clara de Odilio Varela que puede hacer el tercer gol la pelota la trae por acá el equipo se va con la pelota al máximo el exponente Oscar Enrique zapato de charola y al fondo y él al arcón solitario el defensa sexto de seco con estas canchas la pelota viene por altura aparece en barrio ese hombre está adelantado adelantado el jugador Diego Guerrero bueno Guerrero fue el hombre que hizo los dos goles presos segundo ahora se va Lobos y entra Martínez Martínez le da más rapidez en medio campo seguramente Lobos con Martínez juegan en el mismo puesto pero este puede jugar un poquito más retrasado el número 8 la hace toda este 8 el 8 juega más arriba este 8 juega arriba y abajo la orden del técnico el que juega arriba parece porque lo veo un poquito más arriba pasado de la argolla central Rene viene el equipo de quien el lingo dice Oscar Rojas a ver lo que hace Oscar Rojas pelota para el profe saca la pelota ahí en defensa continúa el número 8 arriba ese es Martínez no puede divertir es imposible la pelota viene para quien ahora para que haya con todo cuidado con esto mal 29 Guerrero a ver que lo que no en defensa muy bien bravo ahí tocando bravo pero el 6 para Carabajal Carabajal sigue jugando ¿no? o había salido el 6 si está jugando con el 6 por eso que he escuchado que el 6 había salido tocando atención con esto se va Martínez Martínez viene pretención clara el defuesto viene de falta entrando al área fuera de ella mejor digo tiro libre que corresponde a universitario si señores todo lo puede hacer todo lo puede pasar el 28 ya de partido 28 ya de partido si si señores vamos a ver que mala pelota está colocado por acá ese es el gringo cuidado con el gringo hola Pipe ¿cómo estás? buenas tardes hay un saludo para él en la distancia ahí nuestro amigo Felipe muchas gracias por toda la ayuda siempre grato estar con Felipe el que organiza los videos que los ve vi varios partidos gracias a él vi varios partidos de las finales muy bien de trabajo y atención acá hay tiro libre ojalá que nos invitamos al último partido Felipe claro que sí atención puede ser el gringo no, no le resultó ahora el otro tiro fue mejor el primero que tuvo hace rato que ya no pasó nada oiga le tengo la información después de mucha deliberación por un vacío en las bases se determinó que en caso de que haya empate en puntaje o sea el escenario ahora en el primer lugar que está ganando Abdulio Orellas va a haber un partido de definición que se jugaría en la semana pero si universitario lo remonta o si lo gana sale campeón universitario o empatan exactamente que buena me gustó esa otra final más atención con esto la pelota tiene Martínez la pelota va a tocar en el terreno continúa el 6 Carvajal noticias fresquitas trajo Felipe Alcaide o Alcalde Alcalde ¿verdad? Alcalde dijo que no pasaba esta final en este escenario donde si gana Abdulio Orellas hay un partido de definición en la semana pero no no se va a venir jamás así que voy a seguir el primer tiempo y chao ¿no es esto? ¿no? ¿o no? cuidado el arquero no pero igual puede pasar algo el segundo tiempo 30 minutos que han 10 todavía veamos si hay algún descuento el equipo universitario Martínez no puede Cifuente Guerrero que intenta el regote va y el arquero no lo vuelve a tomar la pelota le llegó más fácil al portero de la pelota que la que sacó el viento la detuvo allá se van el 12 Spinoza intenta Spinoza y sacó todo arriba este que no puede sexto es del medio intenta Oscar Enríquez siempre con ellas y Fuentes ahí corre el 26 el arcón allá no hay nadie le quedan al partido 5 minutos y termina el primer tiempo le quedan 5 minutos al partido y termina el primer tiempo señoras y señores la pelota la trae nuevamente quien el profe la quiere tocar para el gringo no la toca jamás Martínez por dentro quiere jugar no puede pegarle Carvajal no se ha encontrado el cuadro universitario atención con esto correteando el 12 Enríquez a ver que saca la pelota la bola que no está en la cancha evidentemente que no el portero la va sacando el cancerbero 31 minutos quedan 4 atención con esto va saliendo con la pelota el número 13 arriba Hogas se la estaba quitando al arcón con falta el defensa el profe tengo entendido el hombre con falta y se ha sancelado tiro libre que corresponde atención al cuadro de Obdulio Varela si fuerte lo vemos con la pelota en las manos 33 minutos de partido se van a completar 2 a 0 el marcador va el número 6 en la pelota ahora Quesada bastante distancia considerado donde está el portero se viene Quesada se pegó de ahí quedando tiro pero se va a perder la pelota 33 minutos voy a completar el partido de fútbol Avedo juega juega el equipo de al día de universitario estamos exactamente a 2 minutos para que llegue hasta el minuto 35 de partido Oscar Rojas se entregó al rival no hay por donde aquí se viene el 12 Enríquez tocando la pelota arriba por aquel hora por el 26 al arcón se equivoca un hombre una pieza fundamental que no se equivocaba en todo el partido número 6 me refiero que es a Martínez Martínez siempre con la pelota a ver que es lo que hace sigue Martínez tres dedos del gringo cuidado con esta una mano que no se pasa nada de Espinosa Martínez Martínez agresivo Martínez Martínez cuidado el profe y la pelota que se va a punto estuvo el profe de marcar el descuento el primer tiempo señores y señores terminó se acabó